¿Viste mi escupitajo? ¡Llegó más lejos! ¡Es por distancia! ¡Es masa! ¡Siempre ha sido la masa! ¿Qué es? ¿Qué es masa? ¿Qué importa dónde llegue? Lo que importa es lo genial que se vea, lo verde o blanco, jugoso o espeso. Siempre lo hemos hecho así, amigo. Yo primero. Maricas. ¡Oh, maldición! ¡Rayos! ¡Está increíble! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡No se avergonzó una niña! ¿Tenemos que hacer eso? ¡Sí! ¡Ven! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Noticias, ven! ¡Estamos de vacaciones! Oh, eso no es de la escuela. ¿Quién te envió esto? Nadie, dámelo. Nadie. ¿Y ese proyecto de historia? No, es que cuando me mudé aquí no conocía a nadie con quien salir. Y empecé a ir a la biblioteca. ¿Ibas a la biblioteca? ¿A propósito? Quiero ver ¿Qué es el Black Spot? El Black Spot era un club nocturno que se quemó hace varios años ¿Qué? ¿No ves las noticias? Te hiciste otro corte Tu cabello se ve hermoso, Beverly Ah Sí, gracias Oye, pásalo Aquí solo hay homicidios y niños perdidos Derry no se parece a ningún lugar que haya visitado Hicieron un estudio Y resulta que Personas mueren o desaparecen seis veces más que en todo el país ¿Leíste eso? Y hablo de adultos Los niños es peor Peor No se imaginan Tengo más cosas Si no